Soy miembro de la regional Los Urgentes y Revil, le estoy hablando desde la provincia de Córdoba, desde Corral de Bustos. Les doy la bienvenida a este Congreso 2020, al taller sobre Remigay, que va a estar a cargo de Gustavo Vistolti, que se encuentra en general en Pico, en La Pampa. Así que les doy la bienvenida y les agradezco por sumarse a la presentación. Les voy a comentar, vamos a tener una presentación de Gustavo de unos 25 o 27 minutos. Ustedes mientras transcurre la presentación pueden ir haciendo las preguntas. Yo mientras tanto tengo la página abierta del Congreso y ustedes pueden ver en el cuadro derecho donde pueden ir realizando preguntas, que yo voy a ir tomando nota para luego hacerla a Gustavo. Y por otra parte tiene una barra de herramientas arriba, donde se encuentra una pestaña de asistentes. Si buscan a Gustavo ahí, también pueden entrar en contacto con él para poder seguir haciendo las consultas que deseen después de la presentación. También les recuerdo que pueden entrar al espacio de Aprecid, en el juego comercial, en donde pueden ver entrevistas, también información de los diferentes programas que tiene la institución, así también como contenido exclusivo para los asistentes. Y también pueden utilizar el hashtag Congreso Aprecid para no perderse ninguna de los, de lo que es nada de lo que está pasando en este congreso. Paso a presentarles a Gustavo Vittolfi, que es ingeniero agrónomo con más de 24 años de experiencia en semillas y protección de cultivos. Actualmente en Crop Protection Agronomies para la paleta de fitosanitarios de Corteva Grisainz en La Pampa y Oeste de Buenos Aires. Le damos la bienvenida a Gustavo y escuchamos atento su presentación. Buenos días, mi nombre es Gustavo Vittolfi, trabajo para Corteva Grisainz. Estoy dentro del departamento de Crop Protection Agronomies, en lo que se refiere al desarrollo y evaluación de toda la línea de fitosanitarios de la compañía. En el día de hoy aprovechamos este espacio para presentarles un nuevo producto que traeremos próximamente al mercado para el cultivo de soja. Si me permiten vamos a compartir la presentación, así ya podemos entrar a hablar directamente de este nuevo producto. El título de la presentación es, al mejor control de gramiñas en soja STS sumamos amarantus. ¿Qué quiere decir esto? Es que hoy desde Corteva, en la actualidad tenemos un producto en el mercado como Ligate, que es un excelente herbicida para controlar en forma residual todo lo que es las problemáticas de gramiñas, ya sean estivales o eventualmente invernales. Pero era un producto que de alguna manera su control básicamente, el foco de su control está en gramiñas y en la presentación del producto de hoy vamos a ver que vamos a hacer un poco más de hincapié a un control cruzado, es decir, sumamos también la problemática de amarantus, que no es menor a nivel país, y por eso estamos, digamos, de alguna forma, trayendo un producto que tendría una solución cruzada para, digamos, estas distintas especies que afectan nuestros cultivos. El producto en cuestión es Remigate, el herbicida que vamos a estar presentando durante esta mañana y que en líneas generales todavía no es comercial y mediante esta aprobación de registro por parte de la gente de SENASA asumimos que va a estar en forma comercial para la campaña 2021 seguramente. Pero antes de entrar a hablar puntualmente del posicionamiento y de lo que el producto nos puede ofrecer, está bueno detenernos un ratito en lo que es la problemática de dinámica de malezas para entender después cuál es el foco de este producto. Para ello vamos a ver estos mapas de la Rem que son bastante gráficos, en este caso para lo que es el control de amarantus, donde podemos ver que tenemos en estos grafiquitos la situación para la maleza en cuestión, amarantus, lo que pasaba en el año 2015 hacia el 2017 y finalmente en la campaña pasada, digamos 2019, donde veíamos en color amarillo la sospecha para cada año de lugares donde había resistencia para esta maleza, donde ya había tolerancia y donde ya considerábamos resistencia. Bueno, lo que se desprende rápidamente al ver estos cuadros es cómo fue en estos últimos años avanzando la problemática de amarantus, realmente desde el norte, centro-norte, bajando hacia el sur, donde se instala en el año 2019, subiendo prácticamente todo el área más importante es ojera. Si lo vemos de esta forma, este es el porcentaje de lotes afectados, donde la coloración más oscura corresponde a lotes con mayor presión. Vemos cómo también desde el año 2017 al 2019 esa situación fue cambiando. Otra problemática de encrecimiento es la de Quinoclova Colona, donde los mismos gráficos al 2015, 2017 y 2019, vemos el avance realmente desde el norte hacia el sur, ingresando hacia la provincia de Buenos Aires, o vistos en estos gráficos de porcentaje de lotes afectados, cómo la maleza fue ganando el centro-norte de la provincia de Buenos Aires y ya metiéndose más en lo que es el oeste y en la provincia de La Pampa. El auxilio indica la misma situación, fue creciendo la problemática y cómo fue el porcentaje de lotes afectados se vio incrementado, un poco bastante parecido a lo que vimos recién con el auxilio. ¿Qué pasa con cloris o tricloris o las cloridias en general? En general vemos que no estamos hablando de especies que son tolerantes, perdón, resistentes, sí lo que estamos viendo que tenemos en estas especies una alta tolerancia a lo que es glifosato, también fue creciendo y cómo fue desde el 2017 al 2019, digamos de alguna manera creciendo, pero digamos de una manera mucho más lenta, es como que el avance fue primero en esta especie y hoy estaría con un poco más contenido. Haciendo un resumen de lo que acabamos de ver, vemos en líneas generales que Amarantus resistente a glifosato, hoy es la maleza en cuanto a superficie afectada en la Argentina, que presenta la mayor superficie, por encima de las 20 millones de hectáreas, el verde más oscuro dentro de la barra implica lo que pasaba al año 2017 y el crecimiento durante estos dos últimos años, este es el valor a 2019, o sea, siguió creciendo. Acá estamos viendo lo mismo para el eucineíndica resistente al glifosato, donde pasamos de 4 millones, un poquito más de 4 millones de hectáreas en el 2017 a duplicar y por estar por encima de los 8 en la campaña pasada 2019. Con cloridias estamos en una situación hoy bastante parecida en cuanto a superficie total afectada, la diferencia, como veíamos también recién en el gráfico, es que el crecimiento un poco es más parlatino y se ha detenido sobre todo en estos últimos dos años. Equinoclova colona, muy parecido a la situación de la eucine. Lo importante de ver acá es que si sumamos las tres gramiñas en cuestión, estamos prácticamente superando a las hectáreas que hoy tenemos con Amarantus resistente. Eso quiere decir que estamos en situaciones de, digamos, de bastante probabilidad estadística de, a la hora de producir soja, encontrarnos en los lotes con la problemática combinada de estas malezas. El cuadro termina con problemáticas como sorbo de alepo resistente al glifosato, que sigue creciendo, el impacto de la duplicación del lollium resistente de estos raygras, también de 2 a 4 millones de hectáreas, y más incipiente, pero no menor, la problemática de nabos resistentes, que arrancó en el sudeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires. Bien, para hablarles de las características principales del producto, entonces volvemos al cuadro y el producto va a estar enfocado, básicamente, en el control de todo lo que es estas gramiñas y Amarantus SP. ¿Cuáles son las características técnicas más importantes de Remigate? Bien, Remigate es la combinación de dos potentes herbicidas, uno es el conocido Ligate, y la, digamos, la idea es una mezcla, en una formulación lista para usar, con Flumeoxacin. Acá estaríamos teniendo tres ingredientes activos, sabemos que el Ligate es la sumatoria de Clorimuron más Sulfometuron, y con el Flumeoxacin estaríamos teniendo un tercer herbicida dentro de lo que es este producto. El mismo va a aportar o va a venir en una formulación sólida, WG, en una mezcla homogénea, todo en un mismo contenido. Es una formulación conocida como Radimix o lista para usar, lo cual supone una menor cantidad de aplicaciones en el caso de, digamos, poder hacerlo. La dosis de uso va a estar alrededor de los 250 gramos por hectárea, en realidad, el marbete seguramente va a tener un rango de dosis, el cual va a estar entre los 200 y los 250 gramos de Remigate por hectárea. Esto va a estar, la dosis, en función un poco de, digamos, el lugar donde lo estemos utilizando, o sea, el tipo de suelo, básicamente, porcentaje de arena y contenido de materia orgánica, como el principal, digamos, factor a definir a la hora de recomendar una dosis por hectárea. Y el intervalo de aplicación, esto es interesante también saberlo, requiere de aplicaciones que van a ir entre los 7 y los 14 días previo a la siembra de una soja STS. Recuerden que Remigate va a ser utilizado sí o sí en sojas tolerantes a sulfonilurea, comúnmente denominadas STS, porque estamos utilizando un producto como Remigate que requiere, digamos, este tipo de variedades. La restricción de 7 a 14 días obedece más que nada a la inclusión del Flumeoxacin, que sabemos que es un producto que si lo aplicamos más cerca del momento de la siembra o en la preemergencia del cultivo, podemos llegar a tener algún efecto de fitotoxicidad, digamos, producto del Flumeoxacin. Para evitarlo, si nos corremos entre 7 y 14 días, vamos a estar, de alguna manera, evitando cualquier tipo de acción de fitotoxicidad sobre el cultivo. Ahora bien, ¿qué atributos diferenciales tiene el producto? Bien, como dijimos recién, el momento de aplicación va a ser un producto que va a estar posicionado para el barbecho químico previo a las siembras de sojas STS, arrancando esos 7 o 14 días antes de la siembra y corriéndonos hacia atrás durante 30 o 40 días. Seguramente el posicionamiento dependerá después de ajustarlo en función de zonas, pero estamos pensando en algo bastante similar a lo que es liguey, es decir, un posicionamiento a partir de, digamos, aplicaciones a partir de mediados de septiembre, hacia fines de septiembre, como una fecha propicia, primeros días de octubre. De esa manera vamos a poder aprovechar toda la residualidad del producto en todo lo que es el control de estas malezas, gramíneas, complejo de gramíneas y de amarantus en todo lo que es la etapa previa o, digamos, a la implantación del cultivo. ¿Por qué la idea de aplicarlo, digamos, en esta forma relativamente más temprana? Porque los productos, tanto Ligate como Flumioxacin, son herbicidas residuales de suelo. Eso quiere decir que necesitan ir al suelo, actúan en forma pre-emergente de la maleza y cuando están en el suelo necesitan de una lluvia posterior, promediamos como óptimo 15 milímetros, para que se incorpore y que de alguna manera el producto ya esté activo. Cuando se induce la germinación de ese banco de semillas, también ese milimetraje activa el producto y empieza el control, digamos, silencioso que uno no ve porque directamente no vemos aparecer las malezas. En la manera que estemos llegando con estas malezas un poco tarde, digamos, que ya estén empezando los primeros nacimientos, no hay problema, se puede hacer el producto, pero habrá que mezclarlo con alguna solución, digamos, herbicida de post-emergencia para el control, este post-emergente de los nacimientos, tanto de gramíneas o de colorado que hubiese, dado que este producto está más posicionado para lo que es el control residual. El atributo, digamos, importante o, digamos, distinto que creemos con este producto, llegar es en una sola aplicación, tener una alta eficacia en el control de Amarantus y el complejo de gramíneas, aportando un producto con alta residualidad. Cuando hablamos del control residual de gramíneas, estamos pensando en controles que van a exceder los 70, 80 y hasta 90 días, dependiendo un poco del tipo de suelo, dosis y lluvias, digamos, la residualidad del ligate en el control de gramíneas ya está aprobada y sabemos que es muy amplia, por eso nos podemos correr y no aplicarlo en pre-emergencia, porque, digamos, de alguna manera tenemos el control previo en el barbecho y la residualidad se prolonga dentro del cultivo. Mientras que cuando hablamos de la residualidad del fluvioxacin para el control de lo que es Amarantus, va a ser relativamente inferior, estamos hablando de residualidades normalmente entre los 40 y 50 días, que es lo que normalmente estos PPO tienen como, digamos, ventana activa residual. Combina dos modos de acción, dijimos tenemos un herbicida o una sumatoria de herbicidas ALS en lo que es un componente y el otro un herbicida de la familia de los PPO. Para lo que es el control de gramíneas esto es interesante porque hay que recordar que el fluvioxacin no solo tiene control de Amarantus, sino que también, si bien es menor en cuanto a calidad y residualidad, pero también aporta este control en gramíneas, con lo cual estaríamos sumándole al sulfometurón y al clorimurón un modo de acción más para lo que es este control de gramíneas, demorando de alguna manera la aparición de resistencia en estas especies. Para lo que es este control de Amarantus, claramente el principal herbicida que va a estar actuando es el fluvioxacin, dado que los biotipos que tenemos de Amarantus en general en la República Argentina son también este resistentes a los herbicidas ALS, por lo tanto el control que puede aportar el IEI es bastante bajo. Y por último como atributo diferencial es un herbicida versátil que de alguna manera en función de momentos y dosis creemos que se puede ajustar a cualquier geografía de la República Argentina. Pasamos rápidamente para ver un poco de la performance del producto, para eso nosotros siempre hacemos ensayos propios, pero también hacemos ensayos con cooperadores, con extensionistas que denominamos ensayos de terceros, donde le damos los productos y ellos pueden evaluarlos en sus redes para de alguna manera sumarizar ese tipo de información. En este caso le voy a presentar un resumen porque no nos daría el tiempo para presentar todos los ensayos que hay, pero me baso acá en ensayos que hicimos en la campaña pasada con la gente de Ojos del Salado y con la gente de ensayar, uno en la localidad de América y otro en la localidad de Chacabuco, ambos en la provincia de Buenos Aires, y la idea es ver para las distintas malezas que ellos tuvieron, digamos, probar la diferente batería de residuales, ver la performance en este caso de Remiguel. Para el caso de la localidad de América, una de las malezas evaluadas fue el Amarantus Híbridus, la aplicación de septiembre, estoy tomando, si bien en el ensayo había varias fechas distintas de aplicación, por una cuestión de tiempos, me voy a concentrar en la fecha donde nosotros vamos a proponer la aplicación del producto que va a estar ahí en mediados de septiembre, precisamente fue la fecha que se pudo aplicar en estos ensayos, y vemos que a los 45 días de la aplicación, es decir, al 1 de noviembre, 19 días después de la siembra, esta es la batería de herbicidas que se habían probado, y acá tenemos a Remiguel con un 100% de control a los 45 días, que es un valor óptimo, digamos, o aceptable a esperar en función de lo que es el producto y la residualidad hacia Amarantus. Cuando fuimos al control ya a los 75 días, es decir, 30 días después, el control había bajado un 85%, pero ya vemos que ninguno de los productos está en banda verde, o sea, la fase verde sería controles que están por encima del 90%, que son los controles comerciales que uno a campo puede decir que son satisfactorios. Claramente, digamos, ahí estamos en, digamos, la etapa máxima de persistencia y residualidad, que son esos 45 días. Pero bueno, con Remiguel estábamos a la altura de los mejores productos que hay hoy en el mercado. ¿Qué pasó cuando vimos lo mismo, pero para Digitarias Sanguinalis? Acá vemos que Remiguel a los 45 días estábamos en un 100% de control, y cuando nos fuimos a los 75 días estábamos por encima del 90%, en realidad con un 91.7%, es decir, prolongando esa residualidad, como les dije anteriormente, un producto que en gramiñas no le tengan miedo, nunca se va a quedar corto en residualidad, porque tiene muchísima actividad en todo lo que es estas especies de complejo de gramiñas estivales. Pasamos a la localidad de Chacabuco, en este caso ensayo sobre rama negra, donde también tiene buena performance. Acá tenemos a los 45 días un 96.7% de control, y a los 75 días un 95% de control, muy similar a la mezcla de Texaro más Authority, donde ponemos a Texaro ahí como uno de los mejores controladores de rama negra hoy en el mercado, o sea, podemos ver a Remiguel prácticamente a la misma altura. Con el clio iniquinocloacolona, otra maleza complicada que viene creciendo por su resistencia a glifosato, también para la localidad de Chacabuco, vemos que Remiguel estuvo en un 93% de control a los 45 días, y mantuvo su performance a los 75 días. O sea, en definitiva, para todas estas malezas que al inicio veíamos como bastante complicadas, estamos ofreciendo un producto que es bastante completo, y que viene a ofrecer una buena residualidad en los controles, que claramente, según las situaciones, después habrá que complementar con algún otro tipo de herramienta, pero para lo que es específicamente este producto, un producto residual que controla malezas desde el suelo, claramente muestra su eficacia. ¿Qué pasa con los ensayos propios? Veamos rápidamente, esto es un complejo de ensayos, donde teníamos malezas como Cloris, Capim, Eleusine, las evaluaciones fueron en estos ensayos entre los 42 y 53 días, y un poco lo mismo que veíamos, Remiguel a dosis de 250, 98% de control, sobre algunos competidores aquí, podemos ver la eficacia, y lo mismo cuando nos vamos a los 70 a 88 días, o sea, ya cuando la mayoría empieza a estar por debajo de ese 90%, el único que sigue estando ahí con un 92 en este caso, fue Remiguel. Por lo tanto, para lo que es control de gramíneas en general, claramente es una de las mejores opciones que podemos tener, y que hoy, de la mano del complemento de Flumeoxacin, estamos complementando también un control residual para Amarantus, similar a las mejores opciones que hay hoy en el mercado. Algunas fotos para ver esos ensayos, la aplicación de la izquierda Remiguel a los 75 días, otra fotito, o sea, generalmente va a ser un producto muy activo en gramíneas, creo que ese es el principal foco, y cuando estemos hablando de Amarantus, durante esos 45 o 50 días, también podemos estar proponiendo un control, digamos, de los mejores que hoy os puede ofrecer el mercado. Para ir finalizando, me quedo en este slide para ver un poco el posicionamiento del porfolio de productos que hoy tiene Corpeva, para lo que son las hojas o variedades tolerantes, azulfonil ureas, las hojas STS, donde nosotros tenemos, o cuando tengamos a Remiguel ya comercial aprobado, vamos a tener tres productos, uno en Ligate, Ligate Bestie, en segundo caso, y finalmente Remigate. Rápidamente, una descripción y posicionamiento rápido de cada uno. Para lo que es Ligate, podemos llegar a tener dos posicionamientos, muy distintos. Uno sería aplicado en el barbecho, digamos, otoñal, el barbecho químico largo, en abril, fines de abril, primeros días de mayo, en donde la idea es utilizarlo en esta época del año, siempre y cuando tengamos una problemática, que básicamente es la de Raygras resistente a glifosato. O sea, en aquellos lotes problemas con Raygras, una herramienta que ofrece alta eficacia en el control, es la utilización de Ligate emperante. Para eso lo vamos a estar aplicando, como les dije, en abril, siempre antes de los nacimientos, porque recuerden que es un herbicida residual, ir al suelo, una lluvia lo incorpora, y cuando empieza a nacer, digamos, la maleza, en realidad no la vemos nacer, porque el producto está actuando, impidiendo esos nacimientos. En caso de llegar tarde, y ya tener las primeras camadas nacidas, se recomienda la mezcla con Galan, HL, y con glifosato, también que lo hace más eficaz, para el control post-emergente, del Raygras que pudiera estar nacido, al momento de la utilización de Ligate. Ahora bien, si no tenemos problemas de Raygras, directamente esta aplicación no la tenemos en cuenta, y nos vamos a la aplicación más generalizada de Ligate, que es la de barbecho químico corto. Esa va a estar dada a mediados de septiembre, a partir de mediados de septiembre, un poco el timing de aplicación, lo dará la condición del año, la maleza que estemos, la especie que estemos buscando, digamos, controlar. También es muy utilizado, en aquellos lotes que vienen de maíces, maíces tardíos, sobre todo, donde por ahí se demora la cosecha, y tenemos bastante pérdida de semilla, y son lotes que después, el maíz voluntario, pasa a ser un problema. Bueno, el uso de Ligate en esa situación, también es interesante, o sea, no solo tenemos que tener especies resistentes, digamos, como las que hablábamos, Cloris, Eleusina, Quinocloa, sino que también pensándolo, en el control de, un lote de soja que venga de un maíz, puede proporcionar un excelente control residual, de todos los nacimientos del maíz guacho. En ese caso, lo vamos a estar tirando, como bien dije, en septiembre, mediados de septiembre, octubre, o sea, porque por lo que vimos antes, también, la residualidad, va a llegar tranquilamente a esos 70, 75 días, a prácticamente mediados de noviembre, fines de noviembre, donde ya, generalmente, la soja está cerrando su uso. Y eventualmente, de ser necesario, bueno, podemos recurrir a la aplicación de un gran medicina, pero en líneas generales, cuando está Ligate, o cuando vaya a estar Remigate, que para el caso es lo mismo, no es normalmente necesario, una aplicación de gran medicina. Después tenemos Ligay-Vesti. ¿Qué es Ligay-Vesti? Ligay-Vesti es una sumatoria de Ligay, más un herbicida PPO, que es Autority, o el Sulfentrazone, digamos, como principio activo. Esta es una principal, esto ya es comercial, obviamente, es una diferencia de Remigate, básicamente, se diferencia en dos puntos importantes. El primero, en el PPO que acompaña. En Remigate, habíamos dicho, que el producto es, el acompañante de Flumeoxacin, y en el caso de Ligay-Vesti, el acompañante es Sulfentrazone. Los dos productos para el control de Amarantus son bastante efectivos, tienen sus similitudes, sus diferencias, básicamente, digamos, podemos decir que el control que aportan para la maleza en cuestión Amarantus es prácticamente el mismo. Con lo cual, la elección de uno u otro va a estar un poco sujeta a las necesidades, y eventualmente, al acompañamiento o no de otras malezas, donde el Sulfentrazone puede aportar un espectro distinto al del Flumeoxacin. Y la otra diferencia importante con Remigate es que, en el caso de Ligay-Vesti, el producto viene formulado como un Copac, es decir, no es una formulación lista para usar, son dos productos separados, por un lado viene Ligay, por el otro lado viene la Autority, es decir, que uno puede de alguna manera elegir si hacemos la aplicación en conjunto en el tanque o puedo separar ambos activos y hacer una aplicación si quisiera más preventiva de Ligay y dejarme el Sulfentrazone para más la presión del cultivo, de alguna manera esa es una ventaja si queremos que me puede dar Ligay. Pero bueno, por otro lado tengo que hacer dos aplicaciones. El concepto de Remigay eso no me lo permite, es un producto que ya viene como les dije al inicio en una formulación lista para usar donde no se pueden separar todos los ingredientes y vamos a tener que ajustar el momento de aplicación en general en función de los nacimientos para hacerlo todo en una única aplicación. En el caso de hacer una aplicación temprano, o sea, hablamos de mediados de septiembre y ser un lote muy complejo en presión de Amarantus, bueno, posiblemente tengamos que hacer algún repaso, alguna aplicación de solapamiento residual, en ese caso podemos ir con alguna clorancetamida, por ejemplo, para de alguna manera equiparar la residualidad que vamos a tener con el producto en gramíneas. Pero bueno, eso, digamos, queda abierto a un control o un programa de control que lo vamos a ir ajustando seguramente zona a zona y en función de productos y las malezas más importantes. Para el caso también de lo que es Amarantus y yo colorado podemos llegar a hacer una aplicación de rescate en pos emergencia en estas hojas con cualquier producto de los que hoy se utiliza, por ejemplo, Fomesafen, Benazolin, mezcla de los mismos, etcétera. O sea, en ese contexto también podemos incluirlos dentro de lo que es de alguna manera del programa de control. Y como último punto, si bien no es comercial y no lo va a hacer en esta campaña, pero también hay que tener presente que posiblemente para también campaña 21-22 posiblemente empecemos a tener ya las primeras variedades de sojas en lisa en el mercado y eso también va a convenir, digamos, va a resultar en un complemento de idea ideal de estas tecnologías de residuales porque en la medida que nos empecemos a quedar cortos en residuos ya sea porque el producto no se activó lo suficiente o porque el lote era realmente muy complejo con una muy alta presión de malezas, el sistema enlis en soja con la utilización selectiva en pos emergencia de 2,4-D y de glufocinato me va a permitir tener controles muy selectivos en el cultivo y muy eficaces de estas malezas. Pero bueno, eso será digamos el momento que como les dije de acá a uno o dos años cuando la soja ya esté definitivamente en el mercado. Bueno, este es un poco el resumen del posicionamiento de Remigate que queríamos transmitirle. Ahora les voy a dejar un espacio para las preguntas. Les dejo mis datos de contacto por si eventualmente necesitan hacerlo y quedo ya a disposición como les dije de si hay alguna inquietud o duda para evacuarlo. Desde ya muchísimas gracias por su atención. de soja en el mercado en el mercado. de soja de soja que se puede que se puede en el mercado. De soja de que se puede de la mentira que se puede hacer un poco de la mentira en el mercado. Ahora, ya está en el espacio para ver las preguntas que tengo. Estamos demostrando que se le puede hacer algo. Y es lo que vamos a ver si existe alguna de las preguntas. Y ya, es para hacer algo. Gracias. Gracias por ver el video. Hola Gustavo, muchísimas gracias por tu presentación muy clara. Hay unas preguntas para pasarte sobre lo que es control. La primera es, si se puede mezclar Remigate con otros herbicidas, ya sean sistémicos o residuales. Sí, sí, sí. Se puede mezclar y de hecho la mayoría de las veces probablemente sea necesario. Ya como dijimos recién en la presentación, el producto está enfocado más que nada a todo lo que es control residual. Y muchas veces cuando lleguemos al lote y tengamos nacimientos de malezas, es muy probable que tengamos que acompañarlo con alguna herbicida posemergente. Ya sea glifosato, que seguramente va a ser un habitué en la mezcla. O en función de la maleza que esté presente al momento del tratamiento. No sé, por ejemplo, si ya está el colorado nacido, podemos acompañarlo con 2,4-D o con alguna herbicida quemador. O si fuera una gramínea con algún graminicida, sobre todo si es resistente a este último activo. O sea, no hay problema, digamos, el tema de ALS con graminicidas en este caso. No, en este caso no hay un antagonismo, digamos, marcado como a veces puede verse con otros activos. Correcto. ¿Qué pasa con los suelos de textura franco-arenosa? ¿Hay alguna recomendación? Bueno, sí, como todo herbicida, digamos, de suelo, un poco, cada situación va a requerir una recomendación específica, por decirlo de alguna manera. En la medida que estemos aplicando en lotes con texturas, digamos, más franca, franco-arenosas, con contenidos de materia orgánica del 1,5% o por debajo, es decir, en esos suelos más sueltos, posiblemente vayamos a las dosis más bajas de marbete, como todo producto, ¿no? Es decir, no va a haber una recomendación de dosis o de uso general para toda la geografía, sino que claramente, en función de, básicamente, lo que es suelo, tipo de suelo, vamos a tener alguna recomendación específica, pero respondiendo a la pregunta, sí, sí, se puede utilizar en esos suelos también, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Se puede usar Remigay en variedades de soja no SDS? Bueno, está bueno que hagan la pregunta porque no está de más repetir este concepto. No, no, la respuesta sería no. Claramente, como les comenté ahí sobre el final de la presentación, Remigay va a ser un herbicida que, digamos, va a complementar el porfolio que tiene hoy la compañía en lo que es, este, variedades STS, junto a Ligay y Ligay Besti, la sumatoria de Remigay, digamos que va a ser utilizado en este tipo de variedades. Solamente podemos utilizar Remigay en variedades de sojas STS. Perfecto. ¿Qué hay que tener en cuenta en cuanto a condiciones ambientales y lote para su aplicación? No, a ver, con respecto a condiciones ambientales, al ser un herbicida de suelo, es decir, tenemos que tener en cuenta que para que el producto cumpla su objetivo, debe estar en el suelo antes de que la maleza emerja y este mismo se activa con una precipitación. Por lo tanto, este tipo de herbicidas residuales siempre está bueno hoy que los pronósticos por ahí de precipitaciones están un poquito más a la orden del día y uno puede estar previendo un poco lo que va a pasar al menos en la semana siguiente. Aplicarlo cuando tengamos algún pronóstico de precipitaciones medianamente seguro, cosa de que sabemos que el producto va al suelo y esa lluvia lo incorpore y empiece a actuar. Si no ocurre una lluvia, la verdad que no, desde el punto de vista de pérdida del producto, no vamos a tener demasiada, no va a ser demasiado importante porque es un producto que, digamos, no tiene, puede quedarse en el suelo sin que se deteriore o que pierda capacidad de control. Pero, digamos, básicamente es eso. Y con respecto, creo que lo otro que me preguntaste con respecto al suelo, bueno, por ahí se acomoda un poco con la primera pregunta, es decir, ajustar dosis en función de texturas y suelo, sobre todo, contenido materia orgánica, ¿no es cierto?, en función de donde estemos, ajustar un poquito la dosis para no excedernos en una dosis innecesaria. Relacionado a eso, Gustavo, te consulto, con el tema de los cultivos de servicio actualmente, que uno tiene otros niveles de cobertura, digamos, han podido medir o lo han probado, testeado en situaciones, digamos, en las convencionales, que es venir en condiciones de rastrojo normal, a tener, por ejemplo, a tener una cobertura que agregue unos 4.000 o 5.000 kilos de materia seca, especialmente en lotes adicionales, ¿no?, adicionales a lo que es, por ejemplo, venir un rastrojo de maíz e ir a soja. Por ahí los recaudos, me imagino que no son los mismos para que se incorporen, que, por ejemplo, en una condición de rastrojo normal. Sí, sí, en realidad, a ver, sí, los estudios, como todos los productos se hacen, lo que es Remigay no tiene una absorción, digamos, importante en lo que es cobertura verde, sobre todo, ni siquiera tampoco en rastrojo. O sea, es un producto que no vas a tener pérdidas desde ese punto de vista. El tema que se aplica sobre un lote con bastante cobertura, lo que a veces dificulta es la llegada al suelo o la distribución del producto, digamos, en definitiva, cómo está llegando al suelo. Es decir, no es lo mismo aplicar un producto de suelo sobre lotes prácticamente sin cobertura, donde uno puede cubrir prácticamente todo el suelo, que cuando lo hacemos con coberturas importantes como las que vos decís. Si la cobertura fuera interesante, de vuelta, y esto no es un punto particular de este producto, sino en general de todo lo que recibe el suelo para asegurar una buena distribución en el mismo, sería interesante de alguna manera disminuir esa cobertura mediante algún tratamiento previo o alguna otra técnica para tratar de tener la mayor, digamos, posibilidad de que el producto llegue y tenga un contacto directo. A veces pasa que cuando tenés mucha cobertura, el mismo efecto de las gotas al chocar contra esa cobertura termina en el suelo, en algunos lugares como sobredosificándose porque se junta el producto y en otros lugares no tenemos cobertura. Por lo tanto, después de ahí tenemos nacimientos de maleza porque no tenemos precisamente una buena distribución o cobertura del producto. Bueno, otra consulta va en cuanto a los días de residualidad, que algo fuiste nombrando en la presentación, pero bueno, la pregunta va a eso, ¿días de residualidad y qué factores dependen de la misma? Sí, días de residualidad un poco, me explayé un poquito hoy en la presentación porque en cuanto a gramíneas, el control de gramíneas, estamos bastante excedidos de la media, es decir, estamos hablando de controles por encima de los 75 días, que pueden ser 90 o más, depende del suelo y lluvias y demás, pero normalmente aplicándolo ahí con una propuesta de 15 días, entre 15 y 30 días previo a la siembra, esos 40, 45 días que la residualidad del producto se meten dentro del cultivo son bastante, creemos que es suficiente para la cobertura de todo lo que es nacimientos de gramíneas. Y lo que es residualidad con respecto a hoja ancha, a lo que es colorado, estamos hablando de una residualidad de unos 40, 45 días. Relacionado a eso, te agrego, vieron problemas, hoy se está usando mucho, te vuelvo a la pregunta con el tema de las coberturas, se está usando mucho por ahí las siembras anticipadas y demás, ¿viste algún problema, a lo mejor en siembras de gramíneas, de manera temprana, digamos, en algún año que las lluvias no hayan sido lo demasiado suficientes, digamos, para que se degrade el producto, por ejemplo, para implantación de gramíneas o vicia, o el tiempo ya es suficiente, digamos, desde lo que es presiembra? Sí, en líneas generales, vamos a hablar en condiciones normales, de años normales, al aplicar un producto como Remigay durante septiembre, octubre, tendríamos todo en la primavera, verano y principio del otoño, donde se concentran la mayor cantidad de lluvias y temperatura, como para que el producto se degrade, ya sea en forma microbiana, como en forma por hidrólisis química, que es un poco las dos vías tiene este producto, con lo cual tiene una doble degradación. Tendríamos que tener un año muy seco, o sea, un año donde te diría que desde septiembre a la implantación de una cobertura, que puede ser en marzo, no te lluevan más de 100, 150 milímetros, o sea, un año muy atípico, donde ahí sí, obviamente, habría que analizar un poco en función de la lluvia y del tipo de suelo, qué cultivo podemos seguir en la rotación. Pero en condiciones de vuelta normales, cuando superamos un milimetraje normal, normalmente no estamos viendo ningún tipo de problemas en cuanto a persistencia, digamos, o carry over del producto. Hay una pregunta más en cuanto a efectos sobre cloridias, que también algo nombraste. Sí, o sea, el producto es, en lo que es la familia de las cloridias, en general, a la mayoría de las especies que tienen valor hoy comercial, cloribigata, clorigelata, en general, es donde más información pudimos desarrollar, porque son las que finalmente uno se encuentra más presente. Es uno de los productos más activos, hay diferencias, como todos los productos, hay una relación, obviamente, herbicida-maleza, y en lo que es cloridias en general, es donde, digamos, tanto Remigay como Ligay, tienen una actividad mucho más prolongada, o sea, la residualidad siempre que estamos esperando en cloridias, es del promedio hacia arriba. ¿Eso por qué? Porque, digamos, la sensibilidad de estas especies al activo, se ve que es bastante mayor, y con menor dosis, cuando el producto se va degradando, y nos vamos quedando con dosis relativamente, cada vez menores en el suelo, aún pasando la mitad de la vida media, el producto sigue controlando, mientras que por ahí en otras especies gramíneas, eso no ocurre, ¿no es cierto? Pero en cloridias en particular, estamos teniendo una herramienta que la verdad que es muy residual y muy activa hoy en el mercado. Va la última, Gustavo. Sí, por ejemplo, digamos, se utiliza mucho lo que son los ALS en barbecho largo. La consulta es si han medido algún nivel de pitototicidad, de lo que es el estaqueo, porque por ahí a lo mejor alguna se decide en forma tardía la utilización de una soja de CTS, por ahí la utilización de Remigay en este caso, y ya venimos de la aplicación en barbecho largo de una ALS. Cosa que no sugeriría, digamos, para no, pero bueno, a lo mejor por alguna condición de lote quedó una variedad que sea de CTS y se tiene que utilizar. ¿Hay algún efecto pitotóxico, digamos, por este estaqueo, o, digamos, una soja de CTS tolera bien la aplicación de Remigay viniendo de una ALS? No, a ver, las sojas STS tienen un umbral de resistencia bastante importante, con lo cual si vos hicieras una herbicida ALS en un barbecho otoñal, un barbecho químico largo, y repitieras un Remigay o un Ligay en el barbecho químico corto, desde el punto de vista de la soja STS, raramente te va a manifestar algún síntoma de fitotoxicidad, no vas a tener problema. El problema claramente está en lo que vos bien comentaste, es decir, no es lo aconsejable, por eso siempre a la hora de utilizar Remigay o Ligay o la herbicida ALS que fuere, en un barbecho químico corto, tenemos que estar seguros de no haber utilizado nada en el barbecho químico largo, o sea, la idea es al menos, o sea, como mucho hacer una aplicación al año de un producto ALS. ¿Por qué esto? Por todo el tema de, digamos, de recomendaciones, de buenas prácticas, para evitar claramente o demorar lo que es resistencia en este tipo de modo de acción, que es bastante factible, y por otro lado, por el estaqueo que puede ocurrir en suelo, sobre todo en texturas, como hablamos al inicio, más arenosos, o con menor capacidad de degradación de los herbicidas, donde ahí sí empieza a haber un año tras año, cuando uno se abusa de la utilización de estos activos, podemos llegar a tener una acumulación y ahí sí empezamos a ver efectos de fitotoxicidad que no deberíamos ver en los cultivos. Por eso no es una práctica recomendable. Por eso yo también hoy, cuando les hablé del EA, que tiene dos posicionamientos, si lo vamos a utilizar temprano para el control de regras, tenemos que estar muy seguros que no vamos a tener necesidad de utilizarlo en el barbecho corto, o eventualmente buscar otra estrategia distinta a los herbicidas ALS, en ese barbecho corto, para no incurrir en este abuso de este tipo de productos. Una más. ¿Qué pH y calidad debe tener el agua para aplicar el remiel? No, desde el punto de vista de pH y calidad de agua, normalmente estamos hablando de pH que son ligeramente ácidos, o sea, dentro de 7, entre 6, 6 y medio, o sea, es el pH normal. No hay grandes problemas con respecto al pH en sí del agua, lo que sí, un dato que no nombré hoy, un poco por falta de tiempo, pero ya que viene la pregunta, para la degradación, yo les comenté que tiene dos tipos de degradación, lo que es liga y una es microbiana, que esa funciona con temperatura y humedad, y la otra es hidrólisis química, que en el caso de estas sulfoníureas es hidrólisis por hidrólisis ácida. En el caso de tener pH de suelo, no del agua que utilizamos para el tanque de la aplicación, sino estoy hablando del agua en la solución del suelo, si tiene un pH básico, es decir, por arriba de 7,5 o 8, ahí la degradación por hidrólisis se ve, digamos, bastante disminuida por efecto de este pH del suelo, y posiblemente la persistencia del producto sea mayor. Por eso ahí en esa situación particular, que puede ser algún bajo alcalino, o sea, no es una situación muy frecuente, el pH básico en los suelos, es más vale todo lo contrario, pero bueno, existen situaciones, en lotes particularmente, que podemos encontrar este problema, y esa por ahí es una situación a tener en cuenta. En ese tipo de pHs, de suelos básicos, la degradación hay que tener en cuenta que la degradación va a ser mucho más lenta, y ahí posiblemente hay que tener bien, o pensar muy bien, o consultar bien, cuáles van a ser los cultivos en la rotación, un poco en función de cómo venga el año. Si por ahí tenemos un año muy buen llovedor, posiblemente la degradación microbiana alcance para degradar el producto, pero, digamos, siempre hay que tenerlo ahí como una luz amarilla prendida, en lo que es pHs básicos en el suelo. Bueno, Gustavo, no hay más preguntas, y vamos cumpliendo con los tiempos de la sala, así que te agradecemos mucho por la presentación, también les agradecemos a los asistentes que están del otro lado por estar ahí, y bueno, aprovecho para saludarlos a todos, e invitarlos a seguir disfrutando del congreso, así que muchas gracias, Gustavo. Gracias.